Lectura del libro de la sabiduría Se decían los impíos razonando equivocadamente Acechemos al justo que nos resulta fastidioso Se opone a nuestro modo de actuar Nos reprocha las faltas contra la ley Y nos reprende contra la educación recibida Presume de conocer a Dios Y se llama a sí mismo hijo de Dios Es un reproche contra nuestros criterios Su sola presencia nos resulta insoportable Lleva una vida distinta de todos los demás Y va por caminos diferentes Nos considera moneda falsa Y nos esquiva como a impuros Proclama dichoso el destino de los justos Y presume de tener por padre a Dios Veamos si es verdad Job que dice Comprobando como es su muerte Si el justo es hijo de Dios Él lo auxiliará y lo librará de las manos de sus enemigos Lo someteremos a ultrajes y torturas Para conocer su temple y comprobar su resistencia Lo condenaremos a muerte ignominiosa Pues según él Dios lo salvará Así discurren Pero se equivocan Pues los ciega su maldad Desconocen los misterios de Dios No esperan el premio de la santidad Ni creen en la recompensa de una vida intachable Palabra de Dios Salmo responsorial El Señor está cerca de los atribulados El Señor se enfrenta con los malhechores Para borrar de la tierra su memoria Cuando uno grita El Señor lo escucha Y lo libra de sus angustias El Señor está cerca de los atribulados El Señor está cerca de los atribulados Salva a los abatidos Aunque el justo sufra muchos males De todos lo librará el Señor El Señor está cerca de los atribulados Él cuida de todos sus huesos Y ni uno solo se quebrará El Señor redime a sus siervos No será castigado Quien se acoge a Él El Señor está cerca de los atribulados Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Recorría Jesús la Galilea Pues no quería andar por Judea Porque los judíos trataban de matarlo Se acercaba la fiesta judía de las tiendas Después que sus parientes marcharon a la fiesta Entonces subió Él también No abiertamente sino a escondidas Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron No es este al que intentan matar Pues miren cómo habla abiertamente Y no le dicen nada ¿Será que los jefes se han convencido De que es en realidad el Mesías? Pero este sabemos de dónde viene Mientras que el Mesías cuando llegue Nadie sabrá de dónde viene Entonces Jesús Mientras enseñaba en el templo Alzó la voz A mí me conocen Y conocen de dónde vengo Sin embargo Yo no vengo por mi cuenta Sino enviado por el que es veraz A ese ustedes no lo conocen Yo lo conozco Porque procedo de Él Y Él me ha enviado Entonces intentaban detenerlo Pero nadie se atrevió Porque todavía no había llegado su hora Palabra del Señor Paz y bien Conocer a Jesús y darlo a conocer Jesús es una realidad Que no puede pasar desapercibida Aunque aparentemente Hay una indiferencia por muchas personas Siempre lo llevarán a cuestionarse En algún momento de la vida Los judíos van a toparse Con esta realidad De la presencia de Jesús Que cuestiona sus vidas Y le descubre su corazón Jesús subió a la fiesta De los tabernáculos La fiesta judía De mayor concurrencia Las solemnidades en el templo Se prolongaban durante ocho días Jesús desea pasar desapercibido Sin tener conflictos Pero los conflictos llegan Como parte de su misión La controversia se centra En el Mesías y sus orígenes La creencia popular Tendía a envolver al Mesías Totalmente en el misterio Que impedía o confundía Conocer a Jesús Jesús se va a dar a conocer Como el enviado del Padre Muchas veces queremos dar a conocer A Jesús Y por nuestra ignorancia Lo damos a conocer mal También nuestra incongruencia De vida impide Que muchas personas Se interesen por conocer a Jesús También ocurre que No nos interesamos en conocerlo Y menos entonces Lo podemos dar a conocer Dar a conocer a Jesús Es nuestra misión Pero sin encasillarnos En nuestra propia experiencia Querer que todos lo conozcan Como nosotros lo conocimos Es algo que limita La acción del Espíritu Santo Tenemos que estar abiertos A las diferentes maneras De presentar a Jesús Y también A la manera que Dios Quiera presentarse Ante los demás Oremos Virgen María Ayúdame A conocer verdaderamente A tu Hijo Y también A darlo a conocer Como Él desea Ofrezcamos nuestro día Dios Padre nuestro Yo te ofrezco Toda mi jornada En unión con el corazón De tu Hijo Jesucristo Que siga ofreciéndose a ti Para la salvación del mundo Que el Espíritu Santo Sea mi día Y mi fuerza en este día Para ser testigo de tu amor Con María La Madre del Señor Y de la Iglesia Te pido por las intenciones del Papa Con San José Obrero Te encomiendo mi trabajo Y mis actividades de hoy Para que sea de mí Tu voluntad Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ti Cuenta con mis oraciones Que yo cuento con las tuyas Y que tengas Un santo día